Desde que el joven ex empleado de la Agencia Central de Inteligencia y la Agencia de Seguridad Nacional, Edward Joseph Snowden, decidió revelar docenas de miles de documentos clasificados de estos importantísimos despachos, agencias que están al tope de la cadena de poder en la primera superpotencia, el mundo cambió. Los mayores secretos de Estado, los más grandes secretos de líderes de otros países, los más delicados secretos económicos y militares, son solo algunas muestras que nos enseñan hasta qué extremos extiende el espionaje global. Pero entre tantos centenares de documentos, hay siete que son verdaderamente relevantes, pero sobre todo, verdaderamente enervantes. Estas son las siete revelaciones de Wikileaks más perturbadoras. Número 7 Quien haya hecho activismo por Internet, recuerda con amargura los proyectos de la ley Sopa, Pipa o Cinde en España, y lo que se viene en México con su propia versión, la ley Beltrones. Muchos creímos en su momento que se lograron grandes victorias cuando estos proyectos fueron aplazados, al presionar a congresistas por Internet. Pero luego nos dimos cuenta de que año tras año, volverá a estar sobre la mesa el mismo proyecto de ley, solo que con diferente nombre. Y lamentablemente, a la final, ellos van a ganar. Para quien no esté enterado, estas son leyes que piensan endurecer las normas de copyright para combatir la piratería, pero a un costo excesivo de nuestras libertades. Te pueden penalizar por utilizar cosas que tú hasta hoy creías que todos podíamos usar. Sin embargo, la Oficina de Patentes y Marcas Comerciales de Estados Unidos trabajó en un proyecto especial que comparte con otras oficinas similares en el resto del mundo. El cable de Wikileaks reveló algo horroroso. ¿Piensan hacer ley? Pedirles a los proveedores de Internet, véase por ejemplo, Fivertel en Argentina, Telmex en México, o Comcast en Estados Unidos, que te corten el servicio obligatoriamente si saben que estás usando programas como torrents o sitios de descarga ilegal. Y créeme que con la tecnología de hoy pueden invadir tu privacidad legalmente y saber si estás descargando álbumes de música, películas o programas. No solo eso, el proyecto de ley prevé que los proveedores de Internet compartan información con la ley para penalizarte. Este es un plan a futuro. Número 7 Número 6 Muchísimos medicamentos fuertes derivan del opio, pero lo más importante es que muchas drogas peligrosas también. Un ejemplo clásico es la heroína. Es por esto que el opio está prohibido en la inmensa mayoría de los países del mundo, pues se considera la materia prima de muchas drogas. Y Afganistán es muy rica en opio. Cualquiera pensaría que con todo eso de la guerra a las drogas iniciada por el presidente Richard Nixon durante los años 70 y mantenida por todas las presidencias hasta el día de hoy en Estados Unidos, aprovecharían para destruir todos los centros clandestinos de opio en Afganistán tras la invasión del año 2002 ordenada por George Bush tras los atentados del 11 de septiembre. Lamentablemente, la realidad es todo menos inocente. Estados Unidos no destruyó ningún campo de opio, no metió preso a ningún narcotraficante afgano. De hecho, uno de los más terribles cables de Wikileaks da a entender que la CIA se quedó con el negocio. En lo que a los capos de la droga afganos concierne, al irse el Talibán y llegar la CIA, simplemente cambiaron de jefe. No hace falta estar demasiado informado para darse cuenta de que el mercado de la droga es ultra billonario. Y según este cable de Wikileaks, el opio es uno de los grandes ingresos de dinero por vía internacional que tiene Estados Unidos. Número 6 Número 5 Una cosa es la sospecha. Una cosa es de hecho, tener una sospecha muy convincente. Pero otra es la confirmación, porque entonces las suposiciones se convierten en hechos. Y el quinto puesto versa sobre uno sumamente doloroso que involucra al anterior papa, Benedicto XVI. Un cable de Wikileaks lo puso muy claro. El sumo pontífice encubrió durante su papado escandalosos, grotescos y numerosos abusos sexuales perpetrados por sacerdotes pedófilos en Irlanda. A raíz de esta confirmación, muchos todavía acusan a Benedicto XVI de ordenar encubrir casos similares en otros países. Número 5 Número 4 Es probable que hayas visto mi top de las 7 corporaciones más malignas del mundo. Uno de los puestos lo ocupa Monsanto, compañía dedicada, entre otras cosas, a los transgénicos. O sea, alimentos genéticamente modificados. Uno de los argumentos en defensa de este tipo de productos, que se cree ocasiona daños a largo plazo en las personas, es que con el crecimiento de la población mundial, no se puede mantener el ritmo natural con que nacen y se procesan los animales de los que derivan las carnes que consumimos o las cosechas que nos dan los granos con los que nos alimentamos. Por lo que muchos piensan que los transgénicos serán cosa obligatoria a fin de evitar la temible escasez de comida. Y de eso se trata este cable, de un plan que tiene dos frentes. El primero, promover, convencer y propiciar en diversos países del mundo que no solo acepten, sino promuevan la industria de los alimentos genéticamente modificados. Y el segundo, atacar diplomáticamente a los países que se opongan a la industria transgénica. Sea lo que sea que vaya a pasar, Wikileaks reveló que es el futuro que quieren promover. Número 4 Número 3 Ser presidente de un país en no todos, pero si muchos casos, requiere que la candidata o el candidato no tenga un pelo de tonto. Por eso, es seguro que mandatarios de muchos países saben que son objeto de escrutinio para la CIA y otras agencias estadounidenses. Lo que no sabían es hasta qué punto son espiados. Uno de los cables más polémicos y escandalosos de Wikileaks puso a luz la verdad. Las agencias de espionaje estadounidense tienen en su poder copias de informes médicos que revelan no solo la salud física de los mandatarios del mundo, sino además informes psicológicos sobre ellos. Esto es bastante indigesto porque se supone que los psicólogos deben guardar celosamente los secretos de sus pacientes, más si son gente importante, por lo que es obvio que o muchos de ellos fueron comprados o muchos fueron hackeados. Hillary Clinton, secretaria de Estado, es a quien se le reporta directamente este tipo de secretos, y el cable también revela que esta mujer busca la manera de explotarlos en beneficio de su país. Padecer una enfermedad degenerativa, física o mental, es algo íntimo que debe ser preservado para proteger la estima y privacidad de una persona. Pero a muchos les sorprende y deja un vacío en el estómago saber que un presidente es también un ser humano. Y Wikileaks reveló que algunos sufren de este tipo de males. Número 3 Número 2 No hay que pecar de mojigato para que nos sorprenda la hipocresía que se puede llegar a encontrar en la política, pues esta a veces es tan sucia que incluso podría sonrojar hasta el más mal pensado. Y un puesto tan alto como el segundo lugar versa sobre ello algo terrible. Tras los apretones de mano, las sonrisas hipócritas y las palmadas en la espalda, los tres grandes poderes del mundo, véase, Estados Unidos, China y Rusia, están imbuidos y todavía la inmensa mayoría de la gente lo ignora en una nueva y verdadera guerra fría. Solo que no como la anterior, sino una adaptada a los tiempos modernos. Es hasta gracioso pensarlo, pero la CIA, la GRU, agencia de inteligencia rusa principal y la MSS de China, se la pasan todo el día intentando hackearse mutuamente. No solo eso, sino que además se atacan descaradamente y a dos manos, sin disimulo. Y lo más curioso de todo es que lo hacen sin mayor motivo que porque sí. Virus, gusanos, troyanos, ataques de servidor y todo lo que hay en medio se lleva a cabo a cada rato. De hecho, más que una guerra, parece una pelea de bar. Estas tres potencias contratan gente para pasarse todo el día sentado en una computadora, atacando y pensando cómo atacar al otro. Rusia llevó las cosas más allá, contratando gente para que hablara bien de Putin y mal de Obama en infinidad de foros de internet, además de difamar y dañar la reputación de Pekín como lugar seguro para grandes inversores, colocando a Moscú como mejor destino. Mientras que Estados Unidos y China se la pasan intentando hacerse daños tecnológicos valuados en millones y millones las 24 horas. Número 2 Número 1 Luego de todo lo revelado, vale preguntarse qué clase de cosa nos espera en el primer lugar y qué mejor que algo que te involucra a ti y a tus prójimos en la audiencia también. Hay preguntas existenciales que todos los seres humanos se hacen alguna vez. ¿Cómo será mi primera vez? ¿Cómo será morir? Y mientras más conocemos la naturaleza del mundo e internet, más nos hemos hecho otra de esas preguntas que es todavía más inquietante. ¿A mí me vigilan? ¿Alguna poderosa agencia de inteligencia en el mundo sabe que existo? ¿Estaré yo metido junto a todos mis datos y los de mi familia en el database de algún servidor? ¿Llevarán cuenta de la info personal de miles de millones de personas? La respuesta es Prism y se trata del más grande y rotundo sí que te puedas imaginar. He aquí la revelación más negra de Wikileaks, algo que te involucra a ti. ¿Qué es Prism? Es un superprograma elaborado por la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos que desde el año 2007 se dedica a recopilar datos personales de miles de millones de personas en todo el mundo. Prism se alimenta segundo a segundo y algo tan sensible como una palabra buscada en Google llamará su atención hacia ti. A este abominable y poderosísimo software se le atribuye haber recopilado información de más de 40 gobernantes del mundo con detalle casi biográfico. Edward Snowden quien trabajó con Prism menciona este programa en muchas de sus declaraciones cosa que revela lo importante que es. Y aún con todo lo ya dicho lo importante no es lo que este programa es lo importante es cómo será su sucesor en el futuro. La ciencia ficción sirvió para predecir el viaje a la luna los celulares la realidad virtual e incluso internet y todo indica que también sirve para predecir que en el mañana no sólo no habrá privacidad auténtica nunca más sino que encima todos seremos celosos objeto de escrutinio de una futura y muy posible inteligencia artificial al servicio de alguien más. Número 1 Si el video te gustó por favor dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos eso me ayudaría mucho para hacer más trabajos así suscríbete a mi canal para ver más de mis videos estemos en contacto añádete a mis redes sociales dándome like en Facebook y siguiéndome por Twitter te ha hablado Dross y te deseo buenas noches y te deseo y te deseo ¡Gracias! Gracias.